Comunidad de Monterrey, les envío un saludo. Hoy me dirijo a ustedes para darles una noticia no muy grata. Reportamos el primer caso positivo para COVID-19 en nuestro municipio. Se trata de un paciente de 49 años residente de nuestro municipio. A partir de hoy debemos extremar las medidas de control en nuestro municipio. Que el COVID no siga creciendo en Monterrey depende de todos nosotros, del uso de tapabocas, del lavado de manos, del distanciamiento social. Hoy les pido que reforcemos esas medidas en nuestros hogares. De lo contrario, este virus seguirá creciendo entre nosotros y cobrará muchas vidas. Hoy resalto la labor que viene realizando la Oficina de Salud Pública y los funcionarios de la Alcaldía. Resalto la buena voluntad que ha tenido gran parte del pueblo regiomontuno. Pero debemos dar más, debemos extremar más las medidas para que esta enfermedad no se siga esparciendo. Dios los bendiga. Muchas gracias.